¡Suscríbete al canal! Con ropa tendida, secándose al viento, secándose al viento Las luces se encienden, las chancas se pierden, montañas arriba A un cielo que quiere, morirse de prisa, morirse de prisa Y vivir de nuevo, sin llegar la luna Que aquí no se duerme, que aquí no se llora Señora pa' dentro, pa' dentro más sonto Y si haces la cuenta mejor Está tu, tu y el fin de la prisa Con un alivio a mano Entre cigarrilla Un alivio y un canto La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se tiene el silencio El alma a los vuelcos y en la manzana Lloran un pitadillo y se escuchan el brillo Tomar su guitarra Y son me callan De aquellos balcones me quedo perdida De aquellas canciones de una vecina De una vecina Y vivir de nuevo Sin llegar a la hora Que aquí no se duerme Que aquí no se llora Se llora pa' adentro Pa' adentro más hondo Y se hacen las cuentas peor Estarón Y tiene la brisa Con un alivio a mano Entre cigarrilla La, 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 la 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 ¡Bravo! ¡Bravo!